Sanic. Estábamos hablando de las bocas, tú dijiste que tienes la boca mucho más grande que Ivette, pero yo creo que el que tenía la boca más grande era el expresidente, el señor Díaz Ordaz, que fue tu novio. ¿Por qué te metes con un muerto, mi flaquita? No, pero ¿por qué ve? Yo creo que él tenía la boca más grande. Dicen que era tan feo, Irma, el que fue tu novio, digo, aunque está muerto. Bueno, como que ustedes nunca se ven en un espejo, ¿verdad? Sanic. Pero tenía la boca tan grande y era tan feo que dicen que es el que más dinero tenía que darles a sus novias, porque era tan feo que era horrible besar, ¿no es cierto? ¿Me perdonas? Creo que el que menos ha dado dinero a su novia. ¿O sea, era codo contigo? Porque ese señor nada más tuvo una que yo sé. ¿Y fue codo contigo? ¿Fue codo? Yo ya tenía dinero, mamacita. Ay, pero no me digas que un presidente no tenía dinero. O sea, era un avaro. A pesar de estar aquí, mi reina, nací con dinero, crecí con dinero y moriré con dinero. Oiga, señora. Yo sé que tú, como no tienes amantes jóvenes, ni te gusta el sexo y eres fría en la cama, entonces que tú le vas a dejar todo tu dinero a los indígenas. Pero, ¿qué van a hacer los indígenas en la cama de Carlota? ¡Momento! Mi casa es un museo. Ese museo puede dar dinero y ese museo puede ayudar en mucho al mexicano que necesita. Por ejemplo, tú tienes la karma de Carlota, pero sin embargo, tú siempre has dicho que eres fría. Fría con los hombres, que siempre fuiste fría en la cama, ¿es cierto? ¿Eres fría en la cama? Sí. ¿Por qué fuiste fría? Porque se me le pegó la gana a mi hermoso cuerpo ser fría. A ver, a ver, a ver, espérenme. Nada, ¿verdad? ¿Es el fría, es el frígida o es que los hombres no eran suficientemente buenos para...? Contesto a esas preguntas. Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que, Shanique... Bueno, como lo dice con tanta gracia, sí te lo voy a contestar. Permíteme. Soy fría, soy frígida y soy helada. ¿Por qué?